¡Hola! ¿Qué tal jóvenes? Bienvenidos a este siguiente reactivo. Ya estamos en el número 15 de nuestra guía. Y bueno, espero que hasta ahorita todos los videos se te hayan hecho súper sencillos. Bueno, más que nada los reactivos que contiene tu guía para ingresar a la UAM, ¿ok? Recuerda que todos estos videos te van a ayudar muchísimo para que te familiarices con el tipo de ejercicios que te vas a encontrar en tu examen, ¿ok? No queremos que haya ninguna sorpresa, queremos ir súper preparados, así que ¡ojo! Presta mucha atención a cada uno de estos. Vamos a leerlo. Dice, escribe la letra adecuada para completar las palabras correspondientes. S, C o Z. Ok, vamos a ver. ¿Qué dice nuestro texto? Dice, ya leyéndolo como si tuviera las letras, nuestro pariente inglés es alegrísimo. Si 100 veces abre la boca para decir algo, las mismas que te hace reír. Él es siempre sorpresivo. Ok, muy bien. Vamos a pasar aquí al pizarroncito para poder manipular este texto. Ok, es el mismo que acabo de leer, pero pues vamos a ver con qué letras se deben escribir esas palabras que están incompletas. Ok, nuestro pariente inglés. Inglés se escribe con S. Muy bien. Es alegrísimo. Alegrísimo también se escribe con S. Y luego, si 100, el número 100. Aguérdate que también existe 100 con S, pero significa algo totalmente diferente que espero que lo investigues. Ok, investigalo. 100 veces, ok. 100 veces abre la boca para decir algo. Ok, llevamos otra C. Las mismas que te hace reír. Otra C más. Él es siempre sorpresivo. Sorpresivo sería con S. Bueno, pues ya tenemos el orden aquí adecuado. Vamos a escribirlo como aparecen los incisos para que sea más sencillo. Seleccionar, ok. Tenemos dos S al principio y luego después cuatro C. Ok, y al final una S. Ok, te voy a poner aquí el reactivo para que lo mires y tú identifiques cuál es la respuesta correcta. Ok, observa, observa súper bien. Y bien, vamos a pasar aquí al reactivo y vamos a seleccionar la opción B, que es la correcta. Ok, espero que hayas detectado que esa era. Y bueno, es todo por este reactivo. De hecho, este reactivo fue súper parecido a uno que vimos ya en un video pasado. Si tú no lo has visto o no has estado viendo esta serie desde el video número uno, te recomiendo que te regreses porque hay muchísimos reactivos que te van a servir para estudiar mejor y estar muy preparado para ese examen, ok. Recuerda que cualquier duda aquí la puedes agregar a los comentarios. No olvides dejar tu like, compartir, suscribirte, prender la campanita y todo, va. Nos vemos el siguiente video en el reactivo número 16.